hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saludo al junior trayéndoles un nuevo vídeo en este ocasión les vengo presentando este radicito que le preparamos a nuestro amigo carlos medina 1028 el jalisciense este es un radio galaxy dx 959 y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver aquí en el frente del radio podemos encontrar este estilo con la bandera de méxico en verde blanco y rojo de igual manera la iluminación también es con los colores verde blanco y rojo de la bandera de méxico aquí podemos encontrar el verde iluminación detrás de las perillas en color verde en la parte central el color blanco con iluminación detrás de las perillas también en color blanco y hasta el final aquí podemos encontrar la iluminación roja en el frecuencímetro en la iluminación del medidor y detrás de cada una de las perillas las perillas también tenemos aquí el verde blanco y rojo al final con el 1028 el jalisciense debajo del medidor en la parte de arriba del radio podemos encontrar esta que es una de las nuevas cajas de llamadores la mini caja de llamadores con seis llamadores de entrada y un led indicador aquí para cuando está en función cada uno de estos botones acciona dos llamadores tenemos tres dos cuatro seis llamadores de entrada y el modo ruleta en un lateral de la caja vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos como pueden ver cuándo funciona el sonido prende este led en color rojo este es el llamador de entrada número tres este es el llamador número cuatro este es el llamador de entrada número cuatro este es el llamador número seis de igual manera tenemos el modo ruleta y este es el galaxy 959 del jalisciense con la carátula de de la bandera de méxico e iluminación también espero que les haya gustado este vídeo no olvides darle like comentar y compartir hasta la próxima